Are you ready ma, are you ready baby, baby, got a Yankee ya Ma tu crees en mi, yo también en ti, estamos solo tu y yo Yeah, lo que pase aquí nadie se va a enterar El maestro tu y yo Yeah, que, que quieres, dime solamente que tu quieres Nos matamos como locos tu y yo, 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 chichi Como trabaja mi labia, el perro tiene rabia, quiero verte en acción Tú quieres más, tú te gustas más, pero no me hablas de amor Esto es un comi, vete Tú quieres más, tú te gustas más, pero no me hablas de amor Esto es un comi, vete Es un comi, vete Es un comi, vete Es que yo soy mujer y ego y que te vuelves así Mi dulce bombón, vamos pa'l rumbo Tú no sabes que no hay perdón, se activa el portrón En esto soy un trago, en esto soy un error Tú me pides que se pa' que de pedazos yo le meto a tu pa' mejor Pero no me hablas de amor, solamente yo que he dado calor Así como estamos lo mejor, sé conmigo más de corazón Tú quieres más, tú te gustas más, tú te gustas más, pero no me hablas de amor Tú quieres más, tú te gustas más, pero no me hablas de amor Esto es un comi, vete Es un comi, vete Es un comi, vete Es que yo soy mujer y ego y que te vuelves así Yo no te puse una pistola pa' que cayera en mis brazos Yo no te puse una pistola pa' que cayera en mis brazos ¿Quién te ganó? ¿Quién te ganó? ¿Quién te durmió? ¿Quién te llevó? ¿Quién te gustó? Es un comi, vete No olvides que estamos así, sin comprometernos aquí Cuando tú quieras me llamo, te llamo, nos damos gustazo, después terminamos, chequeamos, estamos, yo también los buscamos Tú quieres más, tú te gustas más, pero no me hablas de amor Esto es un comi, vete Tú quieres más, tú te gustas más, pero no me hablas de amor Esto es un comi, vete Quack, 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 quack Es un comi, vete Que es un cómic, vete Que ellos son mujeres, que te vuelves así We, 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 we don't stop 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 Yankee, chao Manes y el musicólogo Cacha el fama Nosotros comandamos en la varela Ok Ok Talento de barrio De la NASA Los cañones Digitales Músicólogo en menes You know ma Gracias por ver el video